Se confirma el regreso de Madrid al desafío de Vox Si señores, una de las participantes que mostró más habilidades dentro de la competencia y que recientemente fue eliminada, vuelve al juego Equipos Alfa y Beta, tengo un anuncio importante Para muchos no es un secreto que Madrid es una de las competidoras más fuertes en la competencia Esta era una de las favoritas para llegar a la gran final Por esta razón su salida causó mucho asombro dentro y fuera del reality Pero si su salida causó asombro, su regreso causará más que eso Si señores, Madrid vuelve a la competencia, pero esta vez tendrá que debutar en el equipo Beta Ya que Pipe, el capitán del equipo Omega, perdió la prueba de capitanes Así que el equipo Omega desapareció y solo quedaron dos equipos, Alfa y Beta El reintegro de Madrid a la competencia se debe a que Sofía del equipo Beta Tiene una lesión en una de sus rodillas Lo que le impide hacer movimientos bruscos en las pruebas Y todos sabemos que la competencia cada vez se pone más exigente Y una lesión a estas alturas de la competencia es una baja bastante grande Ya que las pruebas requieren el 100% de los competidores Y su lesión le está costando pérdidas a su equipo Aunque Sofía no quería salir de la competencia Su rodilla ya no le permitía desplazarse Así que tomó la decisión de renunciar Con la renuncia de Sofía, el regreso de Madrid solo es cuestión de tiempo Ya que cuando un participante del reality renuncia Regresa el reciente eliminado Así funciona este reality Así es señores, Madrid vuelve a la competencia Pero esta vez la veremos en el equipo Beta Pero tendrán nuevamente la oportunidad De ganarse el desafío de Vox Y mantenerse en pie cada vez es más difícil Así como estamos hoy, mañana no estamos ¡De una! Pero tú, ¿qué opinas de esto? ¿Qué piensas del regreso de Madrid a esta competencia? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios No olvides que puedes suscribirte para que estés al tanto de todo Y nosotros nos vemos la próxima Equipos Alpha y Beta Tengo un anuncio importante